Se prenden las alarmas en el Deportivo Cali. Se lesiona una de sus figuras, Jason Torosa, y la molestia que causó Alfredo Arias, el DT del Deportivo Cali. Partidas Santa Fe se quedó con el encuentro ante el Tolima, le quitó la posibilidad de ser líder y quedó aún a nivel Deportivo Cali. Bienvenidos a las Deport-Cali News. Se prenden las alarmas en el Deportivo Cali. Se lesiona una de sus figuras. Este juez se confirmó que el jugador no está disponible para el próximo partido del Deportivo Cali y estuvo para el caso de cohesión médica. El Departamento Médico dijo que este juez, Sean Vásquez, no estará disponible para el juego correspondiente a la fecha ante el League of the Play, donde el conjunto de su carrero se enfrenta a donde se canta en el estadio de palo grande, debido a que sufrió una amulencia muscular en el entrenamiento. ¡Ojo! Sean Vásquez es figurón en el Cali como a los mejores. Según se ha comentado, fue una lesión en el posicion y por precaución se quedará fuera de la convocatoria para este juego. Pero igual Márquez estuvo para el partido el próximo juez donde debería recibir a América de Cali en su estadio, en una novención del clásico Pachecaucano. El jugador será sometido a Médico y le dará una resonancia para terminar, le agrave su lesión y asimismo el equipo que necesita. Y así un buen tiempo le dará para recuperarse. El jugador venía siendo uno de los más importantes, sino el más importante en el equipo del técnico Alfredo Vares, que ahora debe cambiar su estilo sin este delantero. ¿Y qué han propuesto para eso? Tolosa. Tenemos a Tolosa. Probarlo. Colorado. Meter a Colorado. Diría. Ya qué bueno, juega. Meter a Colorado. Titular. A ver cómo nos va con Colorado. Y ya veremos evolucionando unos días. Si llega, sería como otro lesionado, porque el otro que está lesionado es un camino a uno que no sabemos si llegará para el partido del clásico. ¿No se sabe? Entonces, pues, hay que esperar a ver cómo le va a John Pazquez esta semana y cómo le va a recuperar el camino a uno que no sea grave y pueda llegar, pueda disputar como titular el partido contra el América, porque es que ese es todo o nada. Jason Tolosa y la molestia que causó Alfredo Vares, el DT del Deportivo Cali. Sucedió cuando regresó al Deportivo Cali y su presa montaña de Cucaramanga. El mismo Jason Tolosa lo contó en una entrevista con el Corriere de Mao. Ya este tema de superar futbolista anda bien y es 50 para el cuerpo técnico de Alfredo Vares. Cuando llegué, el profe lo primero que me dio fue que debía mejorar mi contextura. Quería dedicar más tiempo al gimnasio y volverme más profesional. Esas fueron las primeras palabras que me dijo. Contó Jason Tolosa a 100 pesos una nueva experiencia con el cuadro verde y blanco. En el que es canterano y del que alguna vez salió hacia el FC Barcelona a mostrarse en unos entrenamientos, pero nunca quedó. No lo ficharon. Partidas. Santa Fe se quedó con él. Cuentró ante el Tolima. Le quitó la posibilidad de ser líder y quedó a uno nivel de Portio Cali. Bueno gente, y aquí podemos ver que dicen que esta noche se hubo el partido entre la fecha 2 correspondiente entre Tolima y Santa Fe. Que el resultado fue a favor del Santa Fe. Tres goles por dos. Quiere decir que Santa Fe está a un punto. O sea que quedó con 21 puntos. Va segundo, el Cali queda primero con 22, pero Tolima se queda con 20, el equipo se puede ser líder. Y además dejó como el Cali como único invicto del torneo. Esto también ocurrió el año pasado que el Cali fue el último equipo en perder el invicto en el torneo. Y el Cali lo está volviendo a repetir. Quedó como el único equipo que no ha perdido en las primeras 10 fechas que se han jugado en el fútbol profesional colombiano. Y eso es bueno porque así le da un respiro al Cali. Porque si ganaba Tolima, punto, Tolima quedó líder, que le queda segundo. Pero una victoria de Santa Fe. Yo espero un empate entre Santa Fe y Tolima. Pero bueno, que los dos se quiten punto. O que ganara Santa Fe. Pero para el agrado del chacaleño, no sé. Donde en comentarios, somos el único equipo invicto. Entonces yo le pregunto, ¿ven al Cali llegando a finales? O como el torneo anterior que se va a quedar en cuarto, semifinal. A ver cositas. Pero le va a faltar el centavo para el peso. Para decirse, ¿puedes darle campeón? Ustedes me dirán, déjenmelo en el canal de comentarios. Y gente, con eso terminamos la de por Cali. Y no olviden, como siempre, ganarme el like. Comentario, comente. Pues suscríbete. Dale a todos. El botón. Dale a mis redes sociales que se van a encontrar en la parte de la descripción. Campanita para que yo te identifique con su nuevo video. Y sin nada más que decir, gente, yo me despido por el día de hoy. Y nos encontraremos en un próximo video. Adiós.